Música Me ha parecido bastante interesante porque aparte de que es una forma en la cual nos podemos desestresar de toda esta carga porque por ejemplo yo que soy del primer semestre estoy apenas viendo todo esto me ayuda mucho a entender las cosas, a entender cómo funciona la universidad y todo eso y aparte a unirnos también como compañeros y esto a conocer a otras personas del décimo semestre nos une como institución, es muy chévere también Música Hoy que no aprendí a trabajar en equipo a ver también de que otras personas pueden ver digamos que pueden resolver problemas desde otro punto de vista por ejemplo yo lo veo así pero ve, esto es más difícil pero mi compañero lo ve más fácil entonces hay que descubrir diferentes métodos para encontrar una solución también hay que saber escuchar Música Música Y muchísimas gracias a Bienestar por habernos traído esta actividad y que sigan así Música 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 ¡Gracias por ver el video!